Si estás buscando algún jugo que te ayude a limpiar el colon de manera efectiva y además te haga perder peso, no te pierdas este delicioso jugo con el que en tan solo 7 días lo conseguirás. Ven y pruébalo. Todos sabemos que para bajar de peso debemos llevar una alimentación saludable y realizar ejercicios con regularidad. Pero también existen otros tipos de ayudas que complementadas con el ejercicio y la alimentación nos ayudarán a eliminar esos kilos de más y a mantener nuestro peso ideal. Le estoy hablando en esta ocasión de un jugo para perder peso y limpiar el colon en solo 7 días, que como su nombre le indica, además de ayudarnos a eliminarse esos kilos de más, también nos ayuda a limpiar nuestro colon de manera eficaz y a eliminar la retención de líquidos y a hidratarnos. Si te está gustando el video, ayúdanos a llegar a más personas dándole like y compartiendo. Esta es una pequeña muestra de apoyo que me puedes dar y te estaré muy agradecido. Jugo para perder peso y limpiar el colon en solo 7 días. Este jugo para perder peso y limpiar el colon en 7 días solo lo debemos tomar, como indica en el título, durante 7 días seguidos, 2 veces al día, sin saltar de ninguna comida al día, incluyendo alimentos saludables y bebiendo además 8 vasos de agua diarios. Receta del jugo para limpiar el colon y bajar de peso. Ingredientes para el jugo Para preparar el jugo para perder peso y limpiar el colon en 7 días, necesitas los siguientes ingredientes. Para preparar, 2 vasos de jugo, que son los que tomarás durante el día. Una rodaja de piña, medio pepino, una manzana, media sábila y el jugo de una naranja o limón. Antes de que se me olvide, me gustaría saber de qué país o ciudad estás viendo este video. Déjame un comentario para que en nuestro próximo video te enviemos un saludo especial. El saludo de hoy es para Gracias a todos por ver y compartir nuestros videos. Preparación del jugo para perder peso y limpiar el colon en 7 días Parte la piña en 4, lava muy bien el pepino y partela en rodajas con todo y cáscara. Lava la manzana, retira el corazón y partela en cuadritos sin retirar la cáscara. Toma la penca de sábila y divídela en 2 para que use solo la mitad para la preparación de 2 vasos de jugo para el día. Retira todo el gel y añádelo en la licuadora. Añade un vaso de agua en la licuadora y agrega los ingredientes poco a poco para que se licuen bien. Y al finalizar el jugo, agrega la naranja o el limón. Espero que te haya gustado el jugo para perder peso. Recuerda siempre llevar una alimentación saludable y realizar alguna actividad física por lo menos 3 veces a la semana y beber bastante agua durante todo el día. Si has llegado hasta aquí, califica este video de 0 a 10 para saber que te ha gustado. Si viste el video completo, déjame la frase bien treplano. Así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.